Amén hermanos, estamos de fiesta, verdad, porque realmente todos los que estamos aquí hemos terminado un año victorioso, un año bendecido, en el cual como se dijo anteriormente tuvimos dificultades, circunstancias difíciles, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Abra su Biblia ahí donde está, sentado, en San Juan en el capítulo 13 y verso 34, dice la escritura un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros, oiga, y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Señor y Padre, oramos en esta bendita noche, en la cual como iglesia estamos preparados para recibir desde ya declarándolo las bendiciones del año venidero, ese año 2020, en el cual tú nos tienes reservadas muchas cosas para cada uno de nosotros tus hijos, pero lo más importante que debemos de aprender es amar, porque el amor es lo más grande que podemos encontrar en esta vida, y desde ya Señor yo te pido amor para mi familia, te pido amor para mis hermanos, te pido amor Señor para todos aquellos que no te conocen, para poder llevar esta palabra al centro de sus corazones, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo claramente la importancia de amarnos unos a otros, y que si nosotros de verdad queremos ser sus discípulos, tenemos que impartir ese amor a todas las personas que nos rodean. Estuvimos aprendiendo este año, de que si usted no conoce el amor, entonces es difícil que usted conozca el gozo, y si no conoce el gozo, tampoco va a tener paz, y si no tiene paz, entonces no tiene amor, y eso nos distancia de Dios. Lo contrario sería, si nosotros tenemos gozo, como cosa consiguiente vamos a tener paz, y al tener paz vamos a tener amor, y entonces estamos cerca de Dios, y ese amor nos va a llenar grandemente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 14 y versos 1, Seguid el amor y procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Una de las exhortaciones del apóstol es a que sigamos amando, o sea hermano, el amor es parte del centro de una familia, y es muy importante adiestrarnos en el amor como discípulos del Señor. El mismo Señor nos dijo, un nuevo mandamiento les doy, y cuál es ese, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Y entonces el mundo, escuche bien, el mundo va a conocer que usted y yo somos sus discípulos, Porque como iglesia, palabra fiel, como cristianos, como discípulos del Señor, Vamos a demostrar nosotros hermanos, que somos una comunidad de amor. Este año, el Señor está poniendo profundamente en los corazones de cada uno de nosotros, Una gran invasión de amor, la cual impregnará nuestras vidas, impregnará la iglesia, Y la iglesia al estar llena, definitivamente es porque las familias, su familia, mi familia, estén llenos de amor. ¿Cuántos quieren eso? Y así también nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros vecinos, y en especial, escuche bien, Todos aquellos que no conocen de Cristo, conozcan del amor de Dios, a través de quien, a través de nosotros, Porque en nosotros mora el amor de Dios. Así que el llamado de Dios es este, dice, 1 Corintios 12, 31, procurar pues los dones mejores, Dice el apóstol Pablo, ya terminando en el capítulo 12, y dice, mas yo os muestro un camino, Aún más excelente, está diciendo al final del capítulo 12, en el verso 31, Entonces la pregunta sería, si uno sigue la continuidad de la escritura, ¿Cuál es ese camino excelente? Entonces nos vamos definitivamente al capítulo 13, Y en el capítulo 13 encontramos el gran mensaje del amor, 1 Corintios capítulo 13, verso 3, Y dice el apóstol, Y dice el apóstol, y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactanzoso, Jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas dice, mas se goza de la verdad, Por eso hermanos el Señor, por medio del ángel de la iglesia, que es el mismo Cristo, Manda un mensaje a la iglesia de Éfeso, y lo primero que le dijo, Porque a las siete iglesias les dijo algo muy, muy importante, Pero a la iglesia de Éfeso le dijo el Señor, Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, Yo quiero esta noche llamar la atención de ustedes en algo muy importante, Porque en San Mateo, en el capítulo 24, y verso 14 dice, Que en el final de los tiempos, el amor de muchos, se enfriará, Entonces está hablando que la iglesia debe de cuidar el amor, Que la iglesia debe de estar encendida, está bien que nos encendamos en dones, Que nos encendamos en profecía, en milagros, y en cuanta cosa, Pero si no tenemos amor, de nada, nos va a servir la vida, Y dice 1 Corintios 16, 14, Todas vuestras cosas sean hechas con amor, O sea, todo lo que usted haga en su vida, Como creyente, si usted ayuda a una persona, Si usted trae a alguien a Cristo, Si usted está sirviendo en la iglesia, Si usted se ha casado con su esposa, Todas las cosas, dice el apóstol, Las tenemos que hacer en el amor, Todos vamos a fallar, Cuando no tenemos el amor, Porque que hace el amor en nosotros, Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 8 dice, Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, O sea hermanos, es importante que nos unamos en amor, Un llamado que yo sentí fuerte en mi espíritu para el año que viene, Es que usted y yo debemos de producir un amor más ferviente, Que el que hemos traído, O sea, si usted ama a su esposa, Está invitado a que la ame más, Si usted ama a sus hijos, Y sus hijos lo aman a usted, Estamos invitados a que nos amemos más, Y si somos parte de esta congregación, En la cual militamos, En la cual servimos, En la cual estamos, El llamado es a que nos amemos más, Y usted va a ver la respuesta de Dios en medio de nosotros, Va a ser poderosa, Porque la vestidura que no es vana, Dice Colosenses capítulo 3 verso 14 dice, Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, Que es un vínculo perfecto, Porque el amor de Dios hermano, Cuando se mete en nuestros corazones, Nos lleva a la perfección, Y cuando vamos a tener perfección, Por ejemplo cuando usted perdona, Porque no es fácil perdonar, Cuando usted ama como Dios ama, Ahí vamos a ver la perfección de Dios, También algo importante que quiero llamar la atención, Dice en Romanos capítulo 13 verso 8, Dice no debáis nada a nadie, Ahora dice, Sino el amaros unos a otros, Porque el que ama al prójimo, Ha cumplido la ley, Yo desde allá hermanos, Declaro que este 2020, Escuche bien, Todos los que estén endeudados, Si no lo ve si quienes son, Que levanten la mano, No se los voy a pedir, Pero todos los que estén endeudados, Van a salir de sus deudas, Ya no más deudas, Porque escuche, Porque el que no debe nada, Dice la escritura, ¿Ha cumplido qué? La ley, O sea, El llamado es que cumplamos la ley, Y cuando usted cumple la ley, Porque va a romper con esas deudas, Yo no sé que usted va a hacer, Pero yo estoy seguro, Que Dios va a hacer algo con su vida, Y cuando usted ama la ley, Y cumple la ley, Entonces usted ama, A su familia, ¿Por qué? Porque entonces su trabajo, Va a ser para ellos, No va a ser para los, Los banqueros, No va a ser para los usureros, No va a ser para aquellos, Que toman nuestro dinero, Mes a mes, Diga conmigo esta noche, Yo renuncio a las deudas, En el nombre de Jesús, Porque dice, Primera de Juan, Capítulo 4, Verso 8, El que no ama, No ha conocido a Dios, Porque Dios es amor, ¿Por qué es importante? Escuche bien, ¿Por qué es importante? Que la iglesia ame, Porque escuche bien, Una iglesia que no ama, Se muere, ¿Y por qué se muere? Porque en ella no está Dios, Porque ahí no se está manifestando, El poder de Dios, Por eso dicen Apocalipsis, En el capítulo 2, Y verso 2, Dice el Señor, Yo conozco tus obras, Y tu ardo trabajo, Y paciencia, Y que no puedes soportar, A los malos, Y que has probado, A los que se dicen ser apóstoles, Y no lo son, Y los has hallado mentirosos, Y has sufrido, Y has tenido paciencia, Y has trabajado arduamente, Por amor de mi nombre, Y no has desmayado, Mire todo lo bueno que se ha hecho, Pero luego dice el Señor, Pero tengo contra ti, Que has dejado tu primer amor, Recuerda por tanto, De donde has caído, Y arrepiéntete, Y ahí viene lo importante, Dice, Y a las primeras obras, Pues si no vendré por ti, Y quitaré el candelero, De su lugar, Si no te hubieses, Arrepentido, O sea, La iglesia de Éfeso, Tenía muchas cualidades, Una de ellas, Era que trabajaba, Arduamente para el Señor, Era una iglesia, Trabajadora, En las cosas del Señor, Otra cosa, Dice que eran pacientes, O sea, Ante las pruebas, Ante las adversidades, Ellos se mantenían, Pacientemente esperando en el Señor, Y dice, Y sabían trabajar, Con los malos hermanos, Aquellos que llegaban, Que trataban de distorsionarlos, Ellos los atraían, Y la doctrina, Que no era centrada, En la doctrina de los apóstoles, Ellos la rechazaban, Y dice también, Que era una iglesia sufrida, Pero a pesar, De ser una iglesia sufrida, Dice que trabajaba, Arduamente, Y no desmayaba, La pregunta es, Y palabra fiel, Estará trabajando así, Fíjense hermano, Que cuando yo escribía esto, Dije, Definitivamente si, La iglesia trabaja así, Pero de todos modos, Aunque estemos trabajando así, El Señor lo reprende, Porque dice, Pero tengo contra ti, Que has dejado tu primer amor, Entonces el Señor, Nos está llamando la atención, A dos cosas importantes, Una, A que lo amemos a Él, Como en aquel tiempo, Cuando usted se convirtió, Por primera vez, Cuando usted se enamoró, Del Señor, Cuando todas las cosas, Usted las buscaba, Celosamente, Se hablaban de ayunos, Usted ayunaba, Se hablaba de oraciones, Usted venía a las oraciones, Se hablaban de leer, La Biblia en un año, Usted la leía, Es volver, Al primer amor, Pero la segunda cosa, Que quiere el Señor, Es que nosotros, De verdad hermanos, Amemos, Lo que estamos haciendo, Porque si no amamos, Lo que estamos haciendo, Es vano, Lo que nosotros, Vamos a trabajar, Delante del Señor, Porque, Dice que esta iglesia, Era paciente, Trabajadora, En medio del sufrimiento, O sea, Hacían cosas grandes, Pero el Señor, Les está diciendo, Pero tengo contra ustedes, Que han dejado, Su primer amor, Entonces, Tenemos que tener cuidado, Porque posiblemente, Como iglesia, Palabra fiel, Hemos estado, Trabajando así, Nos hemos entregado así, Con mucho celo, Con mucha entrega, Pero debemos, De tener cuidado, Porque en medio, De nosotros, Se pudo haber metido, Tres cosas, Que son peligrosas, Y quiero que tomen, Notas de ellas, La primera, Es el orgullo, La vanidad, Es la segunda, Y la tercera, Es la competencia, Entre nosotros, Porque eso, Destruye a las iglesias, El orgullo, Mata hermano, El orgulloso, Puede decir, No es orgullo, Pero me cansé, Puede ser bueno, Cuando cada día, Doy lo mejor, Esas palabras, Las puede decir, Dentro de su hogar, Las puede decir, Dentro de la iglesia, O las puede decir, En cualquier otro lugar, Otro puede decir, No es que estoy molesto, O no es que, Ya no quiera servir, O ya no quiera vivir, En esta casa, Sino que estoy cansado, Porque he estado siempre, Dando lo mejor de mí, Y oiga, Y nadie, Me lo agradece, Esas, Esas palabras, Suenan con orgullo, Entonces, Posiblemente, Muchos venimos dando, Mucho de nosotros, Pero de nada sirve, Que usted dé mucho, Si no hay amor, Porque cuando hay amor, Usted nunca se va a cansar, Cuando hay amor, Usted nunca va a decir, Palabras que vayan en contra, De todo lo que ha dado, Porque entonces, Es como que usted, Derrumbara una torre, Que le costó construir, Y fácilmente la vino, Y la botó, Y eso, Es lo que el Señor, Está reprendiendo, En Efesios, En el capítulo 2, A la iglesia de Éfeso, Nunca dejes, Que el orgullo, Hermano amado, Llévate eso en tu corazón, Esta noche, Gane las batallas, La única manera, De vencer, El orgullo, Es buscando la humildad, Y cuando tú, Te enfrentas con esa, Humildad, Es porque tú, Vas a amar, A pesar de, Si no me diste, Yo te amo, Si no me sirves, Yo te sirvo, Pues porque el orgullo, Hermano, Ha destruido, Tantas familias, Tantas relaciones, Destruye el trabajo, O sea, El orgullo, Dígale que está a la par, Mata todo, Pero dígaselo, Mata todo, Sé una persona, Orgullosa, Y acabará solo, Incluso, Escuche bien, La misma Biblia, Dice que Dios, Al orgulloso, Lo ve de lejos, O sea, Lejos de las personas, Y lejos de Dios, El orgullo, Destruye, Pero la humildad, Construye, El orgullo, Te hace mirar, Solo para ti, Pero la humildad, Te hará, Ver, Para los demás, Por eso dice, Efesios 4, 1, Yo pues, Preso en el Señor, Os ruego como, Que andéis como es digno, De la vocación, Con que fuiste llamados, Y como vamos a caminar, Como iglesia, Verso 2, Con toda humildad, Y mansedumbre, Soportándonos con paciencia, Los unos a los otros, Solicitos en guardar, La unidad, Que en el Espíritu, Que es el vínculo, De la paz, O sea, Dice, Soportándonos con paciencia, ¿Dónde? En la iglesia, ¿Dónde? En la casa, ¿Dónde? En el trabajo, En todo lado hermano, Porque si a usted lo daña, Usted también daña, Si usted hablaron, Usted también habla, Entonces, El llamado, Es que nos unamos, En ese vínculo, De paz, La segunda cosa, Que destruye, Es la vanidad, La vanidad, La vanidad también mata, Efesios capítulo 4, Verso 17, Dice, Esto pues digo, Y requiero en el Señor, Que ya no andéis como los otros gentiles, Que andan en la vanidad de su mente, Teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajenos de la vida de Dios, Por la ignorancia, Por la ignorancia que en ellos hay, Por la dureza de su corazón, Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, Se entregaron a la lascivia, Para cometer con avidez, Toda clase de impureza, Dice el verso 20, Más vosotros, Escuche bien, No habéis aprendido, Así de Cristo, En la Biblia, Hay muchos hombres, Que cayeron, De la gracia del Señor, Por vanidosos, Uno de ellos, Fue Salomón, Su misma sabiduría, Lo llevó a la vanidad, De la perdición, Y en medio, De la misma sabiduría, Hizo cosas, Terribles delante de Dios, Porque cuando a veces, Tú recibes algo, Que te va a hacer grande, Debes de tener cuidado, Porque no eres tú, El que eres grande, Sino que es Dios, Siempre el grande en tu vida, Acab, El rey de Israel, Esposo de Jezabel, Mire este se juntó, Con una mujer hermano, Que le metía ruedas, Acab, De que él era importante, Que él quería, La viña de Nabot, Que todo capricho, Que se le metiera al rey, Se lo tenía que cumplir, Y usted sabe, Cómo terminaron los dos, Y el último, Fue en Amán el Sirio, Que predicaba, El pastor Gerber, El domingo, Se recordarán, En medio, De la gran lepra, No quería, Obedecer, La palabra, Del Señor, A veces hay muchas cosas, Que por vanidad, No las hacemos, Que es la vanidad, Según la Biblia, San Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 2, Verso 15 dice, No améis el mundo, Ni las cosas, Que están en el mundo, Si alguno anda, Ama al mundo, El amor del Padre, No está en él, Porque todo lo que hay, En el mundo, Los deseos de la carne, Los deseos de los ojos, Y la vanagloria de la vida, No provienen del Padre, Sino del mundo, Y el mundo pasa, Y sus deseos, Pero el que hace, La voluntad de Dios, Permanece, Para siempre, Que nos hablaba, Steve Jones, En ese video, Hermano, Él tuvo, Mucha fama, Mucho reconocimiento, Muchas cosas, Pero enfatiza, La vida, No se puede comprar, La vida, Únicamente hermano, La da Dios, O sea que, Hay que entender, Que nosotros, Debemos de romper, Hermano, Ahora que, Porque tengo mejor, Porque mire, Desde que nosotros, Llegamos a Cristo, Si usted ve, Es como una escalera, Que va para arriba, Como la escalera del éxito, Que marcábamos antes, En el liderazgo, Usted va creciendo, Cada año, Cada año, Vienen más bendiciones, Y aunque repiten, Un año, Usted tuvo un bajón, Tres o cuatro, O años después, Usted sube, Muchos más escalones, Que los que había bajado, Pero sabe, Porque es, No es porque usted, Sea bueno, Es porque el Dios bendito, Que está en los cielos, Es el que siempre, Nos recompensa, Y nos bendice, Y en tercer lugar, Está la competencia, Mire, Cuando nos ponemos, A competir, Eso es como, Crear división, Dentro de la iglesia, Y eso mata, Por eso dice, El apóstol, En primer de Corintios, Capítulo 1, Y verso 10, Os ruego, Pues hermanos, Por el nombre, De nuestro Señor, Jesucristo, Que habléis todos, Oigan, Una misma cosa, Y que no haya, Entre vosotros, Divisiones, Sino que estéis, Perfectamente unidos, En una misma mente, Y en un mismo parecer, En el Antiguo Testamento, Cuando el pueblo de Israel, Va caminando, Por el desierto, En medio de tanto milagro, Y tanta cosa maravillosa, Y viendo, El pueblo, Como Dios, Respaldaba a Moisés, Y al sacerdote, Que era su hermano, Aarón, Siempre, Habían divisiones, Y uno de ellos, Era Corén, Datán, Y Abidán, Abidán, Ellos siempre, Estuvieron en contra, ¿Por qué? Porque ellos querían, Un liderazgo, Pero lo que ellos, No habían entendido, Es que el liderazgo, Dios, Lo había dado, En Moisés, Y dice aquí, Mientras los israelitas, Todavía estaban, En el desierto, Corén, Datán, Y Abidán, Escuche, Y otros, Doscientos cincuenta, Hombres, Se rebelaron, Contra Moisés, Y oiga lo que le dijeron, Ya estamos, Estamos cansados, De ustedes, ¿Por qué tienes, Que ser tú, Nuestro líder, Y por qué, Tiene que ser, Aarón, El sumo sacerdote, Jehová, No sólo está, Contigo y con Aarón, Y oiga lo que dijeron, También está, Con nosotros, Y dice la escritura, Y a Jehová, No le gustó, Lo que ellos dijeron, Porque se estaban, Revelando contra él, No contra Moisés, Contra él, O sea, Tenemos que tener, Cuidado, Con la competencia, Y la división, Porque, Eso, No le agrada, A Dios, Lo mismo pasa, En la casa, Si nos rebelamos, Si estamos divididos, Si no nos ponemos, De acuerdo, Como esposos, Una casa, Dividida, No podrá, Mantenerse en pie, Una competencia, Entre el esposo, Y la esposa, Una competencia, Entre hermanos, Destruye la casa, Marcos, Capítulo 3, Verso 25, Dice, Y si una casa, Está dividida, Contra sí mismo, Tal casa, Oiga, No puede, Permanecer, O sea, La iglesia, Es la casa del Señor, Y hermano, No, No deben, De haber divisiones, No deben, De haber desacuerdos, Aquí adentro, Mire, Ya nos bastan, Con todas las que hay allá afuera, Usted sabe, Que allá afuera, A la iglesia, No la quieren, Entonces, La iglesia, Hermanos, El llamado, Del Señor, Es que nos unamos, En amor, Por eso, Es importante, Que nosotros, Al unirnos, En amor, Nos mantengamos, Siempre, Así como, Como en la casa, Un papá pone orden, En la iglesia, También, Porque, Va a ser bíblico, Que el pastor, El siervo de Dios, A veces, Ponga en orden, A los que están, Criando divisiones, Y lo dice la Biblia, Tito capítulo 3, Verso 10, Al hombre, Que cause divisiones, Después, De una y otra, Amonestación, Oiga, Deséchalo, Por qué, Porque puede, Destruir la iglesia, Y lo mismo, Pasa en la casa, Por eso, Algunos padres, A veces, Han tenido que abrir, La puerta, De un hijo, Que está destruyendo, El hogar, Y decirle, Hijo, Te tienes que ir, De la casa, Porque ese hijo, Está criando problemas, Dentro de la casa, Entonces, Debemos de tener, Cuidado de esto, Porque la falta, De amor, Es mortal, Es como un cáncer, Puede matar, Lentamente, Pero siempre, Mata al final, Es como cuando, Una víbora, Muerde a una persona, El veneno, Entra despacio, Pero se va, Por todo el torrente, Sanguíneo, Hasta contaminar, Todo el cuerpo, Y la persona, Termina muriendo, Así pasa, Cuando una gota, De hiel, Llamada, Falta de amor, Que crea, Divisiones, En el hogar, En la iglesia, En el cuerpo, De Cristo, Se propaga, Y entonces, Termina matando, A muchos, El poder, Fortalecedor, De Cristo, Dice, Segunda de Corintios, Capítulo 15, Verso 14, Porque el amor, De Cristo, Nos constriñe, Pensando esto, Que si uno, Murió por todos, Luego todos murieron, Y por todos murió, Para que los que viven, Ya no vivan para sí, Sino para aquel, Que murió y resucitó, O sea, Cuando está diciendo, La palabra, El amor de Cristo, Nos constriñe, Viene de la palabra griega, Que su significado, Es controla, Esto quiere decir, Lo que Pablo dijo, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Y porque vive Cristo en mí, Porque el amor de Cristo, Me controla, O sea, Si usted y yo, Escuche bien, Somos controlados, Por el Espíritu, Morimos al orgullo, A la vanidad, A la competencia, Y a cualquier división, Y entonces, Esto hace, Algo grande en su vida, Porque dice, Que nos lleva, Que el amor de Cristo, Habite en nuestros corazones, Efesios, Capítulo 3, Verso 17, Dice, Para que habite Cristo, Por la fe, En vuestros corazones, A fin de que arraigados, Y cimentados en amor, Seáis plenamente capaces, De comprender, Todos los santos, Lo cual sea la anchura, La longitud, La profundidad, Y la altura, Y oiga, Verso 19, Y de conocer el amor de Cristo, Que excede a todo conocimiento, Para que seáis llenos, De toda la plenitud, De Dios, O sea, El apóstol Pablo, Oraba al Padre, Para que la iglesia, Sea fortalecida, Por el Espíritu Santo, Y así podamos, Comprender, El amor de Cristo, Esto quiere decir, Que continuamente, Nuestras habilidades, De liderazgo, Como padre de familia, Como esposo, Como esposa, En tu vida personal, Habrá una relación, De disciplina, Donde, Tus acciones, Te llevarán, A un amor profundo, De parte de Dios, Por encima, De todo lo que venga, Contra ti, Permanecerá siempre, El amor de Dios, Y dice Filipenses, Capítulo 3, Verso 8, Y ciertamente, Aún estimo, Todas las cosas, Como pérdida, Por la excelencia, Del conocimiento, De Cristo Jesús, Mi Señor, Por amor, Del cual lo he perdido, Todo, Y oiga, Y lo tengo, Por basura, Para ganar a Cristo, Y ser hallado en Él, No teniendo, Mi propia justicia, Que es, Por la ley, Sino la que es, Por la fe en Cristo Jesús, La justicia, Que es de Dios, Por la fe, A fin de conocerle, En el poder, De la resurrección, Y la participación, De sus padecimientos, Llegando a ser, Semejante a Él, En su muerte, Y si en alguna manera, Llegase a la resurrección, Entre los muertos, No que ya lo haya, Alcanzado todo, Ni que sea perfecto, Si no dice, Si no prosigo a la meta, Para ver si logro, Hacer, Hacer aquello, Para lo cual también, He sido, Hacido a Cristo Jesús, Hermanos mismos, Míos, Yo no mismo, Yo mismo no pretendo, Haberlo ya alcanzado todo, Pero una cosa hago, Olvidando ciertamente, Lo que queda atrás, Me extiendo hacia adelante, Y prosigo a la meta, Al supremo llamamiento, De Cristo Jesús, Nuestro Dios, Miren que maravilloso, Miren que maravilloso, O sea, Dejemos atrás, Cualquier cosa, Que lo haya dañado, En este año, Dejemos atrás, Cualquier cosa, Que lo haya ofendido, Cualquier circunstancia, Que usted haya pasado, Y lo haya traído abajo, Lo haya decepcionado, Lo haya votado, Dice, Dejemos eso atrás, Y extendámonos, Hacia adelante, Y busquemos, Lo más importante, La meta, Cual cree usted, Que es la meta, Más importante, En su vida, Buscar, El amor, De Cristo, Porque eso, Excede, A todas las cosas, Así que, El otro año hermano, Ya está a punto, De terminar este, El carácter, Y la conducta, Del verdadero creyente, Debe de ser, Lo que dijo Pablo, En segunda de Corintios, Capítulo 6, Y verso 3, Dice, No damos a nadie, Ninguna ocasión, De tropiezo, Para que nuestro ministerio, No sea vituperado, Antes bien, Nos recomendamos, En todo, Como ministros de Dios, Oiga, En mucha paciencia, En tribulaciones, En necesidades, En angustias, En azotes, En cárceles, En tumultos, En trabajos, En desvelos, En ayunos, En pureza, En ciencia, En longaminidad, En bondad, En el Espíritu Santo, Pero oiga, Lo más importante, Pero en amor, Sincero, Como dice Pablo, En romanos, Capítulo 12, Verso 9, Que tu amor, Sea sin fingimiento, Si tú dices, Que amas, Que sea de verdad, Que sea sincero, No que sea fingido, ¿Por qué? Porque Pablo dice, En primer Corintios, Capítulo 13, Verso 4 al 7, Nos habla, Nos describe, El amor de Dios, Y dice, Que el amor de Dios, Es paciente, Que el amor de Dios, Es bondadoso, Dice, Que el amor de Dios, No es envidioso, ¿Por qué? Porque no se alegra, Del éxito, Porque se alegra, Del éxito de otros, Dice que no es orgulloso, ¿Por qué? Porque promueve a otros, No es arrogante, ¿Por qué? Porque es humilde y modesto, No es descortés, Porque demuestra buen decoro, No es egoísta, Porque es sacrificial, No se enoja fácilmente, Porque es calmado, Tiene dominio propio, Y no guarda rencor, Porque es perdonador, No se regocija, En la injusticia, No ser, Sino que se regocija, En la verdad, Y oiga, Todo lo sufre, Todo lo cree, Y todo lo espera, Hermano de verdad, Va a ser maravilloso, Escúchelo bien, Que como iglesia, Busquemos el año que viene, El amor de Dios, Otros años nos motivamos, Estar bajo el fuego, A buscar la presencia, Del Espíritu Santo, A fluir en milagros, Y en dones, Y ha habido muchos milagros, Y han habido muchas respuestas, De parte de Dios, Pero este año, El reto es que fluyamos, En amor, En conclusión, Cuantos, Podríamos esta noche, Decir las palabras, Que el apóstol Pablo, Le dijo a los santos, De la iglesia, De aquel entonces, Dice Pablo, En primeros, En primeros, En primeros, En primeros, En primeros, En primeros, Mi amor en Cristo Jesús, Este con todos vosotros, ¿Usted ama a todos? Buena pregunta, ¿Verdad? Filipenses 1, 8, Porque Dios me es testigo, De como os amo a todos vosotros, Con el entrañable, Amor, De Jesucristo, Mientras estábamos, Estudiando la palabra, Porque siempre mi esposa, Se me une en este, En este tiempo, De lo que queremos dar a la iglesia, Y le decía, Mira, El Señor, Nos está pidiendo amor, Para los más difíciles, De la iglesia, Y le decía yo, ¿Y sabes una cosa? Ya lo estoy sintiendo, Porque Dios, Es el que produce, El querer, Y el hacer, En su buena voluntad, Si usted tenía, Una diferencia, Con su esposo o esposa, Si ha habido algo, Que los ha estado lastimando, Si ha habido algo, Que los está separando, Yo te digo esta noche, Dios pondrá, El querer, Y el hacer, En tu corazón, Para que ese amor, Vuelva a producirse, Dentro de ustedes, Y dice, Segunda, Corintios 2, 4, Porque por la mucha tribulación, Dice el apóstol, Y angustia del corazón, Os escribí, Con muchas lágrimas, No para que fueses, Contristados, Sino para que supieses, Cuán grande, Es el amor, Que os tengo, Este 2020 hermano, Aprenderemos algo, Buscaremos el amor, Sabe por qué, Porque dice, Porque si no tengo amor, Nada soy, La Biblia dice en Santiago 1, 22, Pero sed, Hacedores de la palabra, Y no tan solamente, Oidores, Engañándonos, A nosotros mismos, Si oímos la palabra, Que Dios nos va a dar, Esta noche, Si vemos el camino, Que nos está instruyendo, Si venimos aquí, Muy motivados, Este año, A recibirlo, Y vamos a escuchar, Esta palabra, Pero no la obedecemos, Dice, Nos estamos engañando, A nosotros mismos, Y entonces, La palabra de Dios, No está en nuestros corazones, Hablar de amor, No es suficiente, Lo que tiene que ser suficiente, Es que el amor de Dios, Nos llene a cada uno, De nosotros, Por eso dice, En 1 Corintios, El apóstol Pablo, En el capítulo 13, Verso 8, El amor, Nunca, Escuche bien, Nunca, Dejará de ser, Las profecías, Se acabarán, Las lenguas cesarán, Las ciencias se acabarán, Los dones, Los milagros, Todo terminará, Pero lo que va a permanecer, Es, El amor de Dios, Así que en esta noche hermanos, Yo quiero proclamar, La palabra del Señor, Y voy a pedirles, Que se pongan de pie, Y voy a pedirle, A la alabanza que suba, Porque cuando termino, De una vez comenzamos a cantar, Y luego los pastores, Vamos a orar, Y escuchen lo que el Señor, Tiene preparado, Dice, Así dice el Señor, Hoy sabrán, A quienes el Señor, Impulsará, Y este será, Un avivamiento de acción, Que desplazará, El remanente, Al que yo escogí, Y preparé en este tiempo, Tendrán un sello de amor, Que los distinguirá, De todos los demás, Ustedes jóvenes y niños, Que están aquí, Invadirán la zona 18, Y sus territorios, Hasta llegar a toda Guatemala, Centroamérica, Sabrá de ustedes, Y luego Suramérica, Hay una promesa ahí, Alcanzarán varias fronteras, Donde yo los llevaré, Dice el Señor, Serán guiados, Por mi Espíritu Santo, Para el establecimiento, De una iglesia pura, Llena de amor, Que cumpla mi voluntad, Y que sea luz, En cada lugar, Donde yo los estableceré, En este año, Habrá una invasión de amor, El remanente, Aceptará el reto, De este tiempo, Y tomará su posición, En mi reino, Y dirigirán, Sus acciones, Conforme al fruto, De mi Espíritu Santo, Mi amor, Gozo y paz, Se derramarán, Y serán fortalecidos, Sus corazones, Para que en esta iglesia, Fiel se establezca, Mi dominio, A través de ellos, Nuevas fuerzas, Vendrán, Como de águila, De búfalo, Y sobre los líderes, Ninguno se apartará, Ninguno desfallecerá, Ni se sentirá solo, Ya no abandonarán, A quien les necesite, Los levantarán, Y cuidarán con amor, Y no los soltarán, Hasta establecerlos, Porque unidos, Dice el Señor, Conquistaremos, Yo arrancaré, La violencia, La ira, La división, Y todo aquello, Que aún hiere, Sus corazones, Sus vidas, Se desbordarán, En amor, Y daré fuerzas, A sus familias, Para que sean obedientes, Y conquisten, Todo lo que yo, Les encomiende, A los que crean, Y obedezcan, Mis palabras, Les impartiré, Poder y dominio propio, Y escuche, Y serán vistos, Como torres fuertes, Porque han invocado, Mi nombre, Gran invasión, De amor, Viene en este tiempo, Por donde comenzaré, Dice el Señor, Por mi iglesia, Cada uno, Se propondrá, Amar a su hogar, Su familia, Sus amigos, Y los perdidos, Entraremos, En una guerra espiritual, Por un motivo especial, Que será derramar, Mi amor, Sobre los necesitados, Mi amor, Llegará, Cada vida dispuesta, A recibir, Mi presencia, Yo no discriminaré, A nadie, Todo aquel, Que clame, Recibirá la cosecha, Y entonces, Será grande, Yo quiero, Que mi iglesia, Irradie amor, Porque necesitan, Ser llenos, De ese amor, Misericordioso, Porque los tiempos, Son malos, Dice el Señor, Muchos han tenido, Manifestaciones, De amor, Pero se han entretenido, En otras situaciones, Que los han desviado, Del propósito, Principal, Ir, Por los que aún, No me conocen, Por eso, La necesidad, De preparar, El remanente, Que será enviado, A recuperar, El primer amor, Algunos, Se han esforzado, Por agradarme, Pero otros, Se han quedado, Atrás, Dice el Señor, Todos deberán, Enderezar su camino, Y salir a la conquista, Pues el tiempo, Es peligroso, Y yo deseo, Que se consagren, Para mí, Así como, Ha puesto, Fuerza a los jóvenes, Pondré en sus corazones, Mucho amor, Por los perdidos, Y habrá un rescate, Y restauración, Por ellos, Y presenciarán, Mi gloria, Y mi majestad, El que tiene oído, Oiga, Y repite el Señor, Habrá, Una gran invasión, De amor, Que consistirá, En dar esperanza, No buscará, Lo suyo, Sino el bien ajeno, Así que aquel, Que esté dispuesto, Sus brazos, Entregarán ese amor, Será un instrumento, Útil, Para brindar esa ayuda, Al necesitado, Albergarán en sus corazones, El sufrimiento, De sus hermanos, Y se inclinarán, A orar por ellos, Y aclamar, Por auxilio, Ante mi presencia, Sentirán en carne propia, La necesidad, De los demás, Ya no más fingimiento, Ya no más pérdida, De tiempo, Si dan todos, Sus tesoros, Pero no tienen amor, De nada sirve, En tiempos, En que el mundo, Se ha enfriado, En donde hay una ola, De blasfemia, Que llenará, Toda la tierra, Muchos apostatarán, De la fe, No tendrán, Más esperanza, No creerán, Y desfallecerán, Al final de los tiempos, Más ustedes, Los que están convencidos, Que han creído, Los que me han buscado, De mañana, Los que claman, De madrugada, Los que gritan, Mi nombre, Verán hacia el cielo, Y estarán seguros, De mi venida, Que está cercana, Este es el tiempo, Que yo moraré, En sus corazones, Y yo soy amor, Dice el Señor, Los que deseen, Seguir en el pasado, Se estancarán, Los que han desviado, Su mirada, Diríjala de nuevo, Y extiéndanse a mi llamado, Porque es tiempo, De cambiar, Y de perdonar, El pasado, Solo los llenó, De amor, De rencor, Y de amargura, Renuncien, A los que lo aleja, De mi presencia, Y mueran, A sus deseos, Y encamínense, A los míos, Dice el Señor, Que nadie, Arrebate tu fe, Pelea la buena batalla, Iglesia, Y conquisten, Con el poder, De mi palabra, No permitan, Que nadie, Los desanime, Los hechos, Que verán, En sus vidas, Los llenarán, Tanto, Que comenzarán, A creer, Fuertemente, En lo sobrenatural, 2020, Es un año, Sobrenatural, Es el año, Por el que, Hemos estado, Intercediendo, Nuestro clamor, Iglesia, Llegó a su presencia, Ya nadie, Lo detendrá, Mi amor, Dice el Señor, Viene como una, Antorcha, Encendida, Para destruir, La incredulidad, Y el, El razonamiento, Porque yo, Les haré, Crecer en fe, Como nunca, La han tenido, Dice el Señor, Nadie, Detendrá su amor, Para nosotros, Y nos llenaremos, Tanto, Que los nuestros, Los que amamos, Los que conocemos, Los recibirán, Por el testimonio, Que dará, El remanente, Escogido, Yo los preparé, Yo los llenaré, De mi amor, La invasión, Nada, Ni nadie, La detendrá, La fe, Y los hechos, Serán la llave, Para abrir la puerta, Y encaminarnos, A lo que he prometido, Sus sentimientos, Serán tan firmes, Y seguros en mí, Que harán proezas, En mi nombre, Dice el Señor, Escucha bien, Palabra fiel, La etapa, Más importante, Para ustedes, Ha comenzado, Esta tierra, No deseada, Será deseada, Porque se levantarán, Líderes, Profetas, Pastores, Con el sello, De mi amor, Conforme a mi corazón, Se activa hoy, En todos los jóvenes, Fieles, Que tienen sueños, Con mi reino, Una acción, Sin precedentes, Con fruto, Del Espíritu Santo, Como no ha habido, Y será, Tanta, La manifestación, Sobrenatural, Que las obras, Que ustedes, Realizan, Serán comentadas, Por muchos, Porque yo, He derramado, Todo mi amor, Sobre ustedes, Dice el Señor, Hoy, El remanente, Que yo he escogido, Lo impregno, De todo mi amor, Y poder, El dominio propio, Invadirá sus corazones, Para que se aparten, De todo lo malo, Que les contamina, Yo haré, Todo esto, Dice el Señor, En los que reciben, Y creen, Mi palabra, Y purifican, Sus corazones, Ustedes, Son mi especial, Tesoro, Son mis protegidos, De la tierra, Que yo he escogido, Para demostrar, Quién es el que reina, Quién es su Dios, Yo, Estaré en cada uno, De ustedes, Dice el Señor, Y en el nombre, Aleluya, Y en el nombre, De nuestro Señor, Jesucristo, Declaro, Este 2020, La palabra, Invasión de amor, Y los decretos, Son estos, Palabra fiel, Es esta, Colosenses, Capítulo 3, Verso 14, Dice, Y sobre, Todas estas, Estas cosas, Vestidos de amor, Que es el, Vínculo perfecto, Dice el Señor, Que todos ustedes, Estén llenos, Del amor de Dios, Para que con ese amor, Revistan a cada uno, De los miembros, De su familia, Y el amor, Eche fuera al temor, Y los llene de poder, Y dominio propio, Dios, Es amor, Y el que permanece, En amor, Permanece en Dios, Y Dios en el, Deuteronomio 31, 6, Dice, Esforzaos, Y cobrad, Ánimo, No temáis, Ni que tengáis, Tengáis miedo de ellos, Porque Jehová, Tu Dios, Es el que va contigo, No te dejará, Ni te desamparará, El Señor, Todopoderoso, Los guardará, De la angustia, Y los rodeará, Con cánticos, De liberación, El Señor, Será su amparo, En medio, De las amenazas, Y su refugio, Para protegerlos, De todo mal, En el nombre, De Jesús, Y segundo, Corintios 9, 8, Dice, Y poderoso es Dios, Para hacer que abunde, En vosotros, Toda gracia, Afín que teniendo, Siempre en todas las cosas, Todo lo suficiente, Abundéis, Para toda buena obra, A todos los que, Con fe y obediencia, Dan sus diezmos, Y ofrenda, Nada les hará falta, Sus negocios, Y trabajos, Serán prosperados, Tendrán mejores puestos, Y salarios, El Señor, El Señor, Los sustentará, En todo tiempo, Él abrirá puertas, A los que son fieles, A sus preceptos, Esparcirá lluvia abundante, Y hará brotar, Los manantiales, Sobre cada uno, De ustedes, En el nombre de Jesús, Deuteronomio 29, Nueve nueve, Dice, Guardad pues, Las palabras, De este pacto, Y ponedlas en práctica, Para que prosperéis, En todo lo que hagáis, A todos los valientes, Esforzados, Que viven su palabra, El Señor, Les abrirá puertas, De trabajo, Y de estudio, Y nuevas oportunidades, Para que vivan, Mejor, Éxodo 23, 25, Más que obrá vuestro Dios, Serviréis, Y Él bendecirá tu pan, Y tus aguas, Y yo quitaré, Toda enfermedad, En medio de ti, Amados, Dice el Señor, Yo deseo, Que puedan prosperados, Y que tengan salud, Toda enfermedad, Será sanada, Porque toda semilla, Que no plantó mi Padre, Será radicada, De sus cuerpos, Y por sus llagas, Seremos sanados, Muchos, Este año, En el nombre de Jesús, Y por último, Es el año del amor, Y muchos y muchas, Han estado pidiendo, Encontrar, A esa persona amada, Y dice el Salmo 37, 4, Deleítate a sí mismo, En Jehová, Y Él, Te concederá, Las peticiones, De tu corazón, El Señor, Abrirá las puertas, Y encontrarán, Lo que tanto, Han deseado, Y soñado, Muchos, Se delitarán, En Él, Y encontrarán, A la persona, Que ha preparado, Para cada uno, De ustedes, La mujer virtuosa, Y servidora fiel, Será corona, De su marido, Y el hombre fiel, Y servidor, Será la cabeza, De su casa, Dice, El Señor, Palabra fiel, Es esta, Adoremos al Señor, Venido, El año del amor, ¡Gracias!